esto es washington dc estamos ante la que para mí es sin duda la mejor misión larga en la historia de call of duty y probablemente la única o por lo menos es la más icónica esta misión fue uno de esos puntos de quiebre tanto para el juego mismo como para la saga en general aquí se marcó un antes y un después lo que aquí ocurrió fue irrepetible para las campañas venideras la calidad narrativa que se logró en este punto no tiene precedentes dentro de la saga misma y sin duda es un estandarte para el resto de la industria del shooter y claro esta es la portada del mejor vídeo en la historia del canal jota naranjito pero la conexión que tengo con esta misión va un poco más allá la misión de washington fue mi patio de juegos en uno de los puntos más bajos de mi vida bienvenidos al vecindario en el que solía vivir este lugar es extremadamente nostálgico para mí si bien sólo duré menos de un año viviendo aquí hasta hace poco me di cuenta de que gran parte de lo que soy ahora de los traumas que tengo pero al mismo tiempo que de las bondades que desprendo la mayoría vienen de aquí aquí entendí lo que verdaderamente significa la soledad y el amor y esta torta me la llevé con tan sólo nueve años a ver los pongo en contexto era un maldito vago en el colegio apenas tenía amigos las personas a las que amo de verdad estaban lejos de mí y no veía a la hora de que papá se fuera al trabajo porque ese era el momento de encender la consola y jugar modern world 2 de lejos de la misión que más he jugado no sólo en la saga call of duty sino probablemente en los videojuegos son estas tres no sé por qué pero me gustan especialmente o sea en su momento yo no entendía de calidad narrativa así que no sé qué le encuentro a estas misiones y jugablemente no son mejores que cualquiera que haya hecho la fuerza operativa 141 o sea no es que el resto de la campaña me disguste para nada pero estas misiones son como como son para mí como esa vez en la que en escandalosos pardo se aferró a un burrito porque le recordaba a la muñequera del bombero que lo rescató de pequeño esas esas misiones y el juego en general fueron para mí como ese bombero fueron como el salvavidas en medio del mar el único momento del día que valía la pena las únicas horas de la semana que me en realidad me gustaban por mucho tiempo caminar por aquí no era agradable sinceramente me era incómodo porque me traía recuerdos poco agradables por lo que pensé que este no sería bajo ningún concepto un buen lugar para vivir afortunadamente mi lado más racional entró en escena y me dijo oye amigo ya no estamos en 2011 sé que modern warfare 2 no fue el call of duty de ese año ese fue modern warfare 3 pero dado que nunca hemos sido gente de muchos recursos pues no podía tener el juego del momento así que por mucho tiempo me refugié en modern warfare 2 también me refugié en youtube en ciertas personas específicamente pero eso es harina de otro costal tema para otro vídeo el caso es que en estos días vine por aquí a recoger a mi hermana del colegio ni si bien siempre que paso me da completamente igual esta vez no esta vez quise detenerme y admirar un poco el lugar y en ese momento me di cuenta de lo mucho que ha cambiado la mitad de los edificios que están aquí no estaban cuando yo vivía aquí ninguno de estos parques estaba antes mucho menos las canchas y los gimnasios al aire libre el centro comercial que hay por aquí no tenía rejas y ni siquiera techo o sea todo ha cambiado mucho y de la misma manera lo he hecho yo viéndolo bien este es un muy bonito sitio para vivir saben y echando la mirada para atrás no fue tan malo el apartamento en el que vivía estaba en el último piso de la torre así que la vista del barrio era genial no había tantos vecinos molestos había siempre un montón de niños en el parque con los cuales jugar el colegio estaba a pocos metros y en general no fue tan malo pero ahí volvió a reaccionar mi parte racional me di cuenta de que no estaba hablando yo estaba hablando la nostalgia la nostalgia tóxica que les he mencionado en otros vídeos pero aunque no me guste reconocerlo fue la nostalgia la que me hizo emocionarme cuando vi el trailer revelación de modern warfare y lo mismo con este modern warfare 2 veo potencial en el juego tremendo en dmz en warzone 2.0 esta nostalgia hace que la campaña sea lo que más me emociona del juego y que el multijugador también me intrigue pero siendo sincero veo a modern warfare 2 y no veo más que una reimaginación de mi modern warfare 2 y como no verlo modern warfare 2 fue uno de los juegos más influyentes y disruptivos de su época y que aún hoy sentimos los efectos de su impacto en la industria especialmente en términos de multijugador en ese tiempo hice una transición algo forzada de la pc a la xbox así que desde world at war muy ocasionalmente podía viciar tal y como lo hice en el call of duty 4 entonces en modern warfare 2 tuve que conformarme con un tipo que había por ese entonces en youtube no sé si lo conocen pero el tipo se dedicaba a hacer grandes vídeos de los mejores que yo he llegado a ver sacándose las mejores nucleares de la plataforma y yo estaba enamorado hacía maratones y maratones de sus vídeos estuve hace un tiempo hasta que al fin logré volver a la pc y si bien el juego no era lo mismo que en 2009 esos tiempos fueron legendarios y así llegamos a este punto los juegos y las personas hemos evolucionado de formas que pueden ser tanto impresionantes como decepcionantes en su momento los juegos eran una experiencia misma y no un sitio para que allí sucedieran en mi tiempo los juegos salían completos en vez de tener que pagar el juego completo y luego tener que pagar todo el contenido descargable en mi tiempo el jefe maestro era un tipo que infundía respeto hasta con la mirada en vez de hacer bailes maricas en mi tiempo no nos quejábamos por lo injusto que era el sistema de búsqueda de partidas nos adaptábamos y aprendíamos a vivir con él pero ahora son otros tiempos los que corren tuve que dejar de hacer gameplay si no fue porque no me llenaran como creador de contenido sino porque sencillamente ya no puedo hacerlos no hay tanto tiempo en el día ya no soy el mismo que estaba pendiente de cada salseo que sucede en youtube que no son pocos ahora estoy al pendiente de las plenarias del senado antes me tragaba cualquier película sin ponerle muchos peros no importaba cuántos kilogramos de tnt hubiera de ella ahora leo libros que me ayudan a entender mejor lo que veo y a entender el mundo que me rodea y así mismo entender los videojuegos yo y los míos ya no podemos estar jugando horas y viciando porque tenemos otras muchas responsabilidades y cosas por hacer como adultos jóvenes que somos la salida de los call of duty ya no tienen el mismo impacto en mi vida o al menos no de la misma forma ya no poder estar jugando horas incluso en navidad como lo hice en modern warfare 2 ya los juegos no me emocionan porque serán mi nuevo juguete ya no estoy en 2011 las cosas cambiaron mucho yo crecí y la industria también lo hizo por eso mismo es que modern warfare 2 no va a ser el modern warfare 2 que recuerdo con tanto amor pero pese a todo lo que dije eso no tiene por qué ser algo malo es verdad que apenas toco la guitarra día de hoy casi no tengo tiempo para juegos porque estoy muy ocupado entrenando o estudiando pero lejos de ser algo malo el entrenamiento se ha convertido en parte fundamental de mi día a día es malo el día en el que no puedo entrenar estudio pero no como una obligación estudio porque así lo elegí porque estoy estudiando para convertirme en un maestro y resulta que en ese proceso me estoy volviendo más profesional en lo que hago aquí en youtube entonces de esta manera puedo al mismo tiempo intentar moldear un mejor mañana desde aquí desde la comodidad de mi silla pero al mismo tiempo puedo ir allá afuera al mundo e intentar cambiarlo ya no veo las películas con la misma ilusión de antes porque encontré algo que me divierte más analizar las películas lo mismo con los juegos ya no los veo como mis juguetes los veo como obras dignas de análisis dignas de algo más que horas de sacar camuflajes me he ganado el odio de la parte más superficial de la comunidad de call of duty porque he hecho todo para enriquecer el debate hacer algo distinto sé que este modern warfare 2 no va a llenar los zapatos de mi modern warfare 2 pero es que no necesita hacerlo el juego está en otro contexto para mí ya modern warfare 2 no me va a hacer compañía cuando me sienta solo simplemente necesito que sea lo suficientemente bueno por como para hacer un gran análisis y que estos vídeos tengan más visitas o que sea lo suficientemente malo para poder reírme en un vídeo de 40 minutos hay lo 3 o 10 10 de mis juegos favoritos de todos los tiempos no sólo por su calidad sino porque me acompañó en un redescubrimiento y reencuentro con una saga además de que me enseñó que los juegos pueden ser arte y no sólo un juguete minecraft me ayudó a entender la soledad no como algo negativo sino como una tristeza que puede reconfortar te amo carajo es que outer wilds cambio mi manera de entender el mundo que me rodea el solo hecho de entrar a cualquiera de estos juegos y escuchar la banda sonora me transporta me llena de recuerdos recuerdos que me emocionan de esos que han forjado quien soy hoy y estarán presentes para siempre volver a modern warfare 2 y pasarme la campaña una vez más es indescriptible pero estoy seguro que el modern warfare 2 de este año también tendrá mucho para darnos cuando al fin salga el nuevo modern warfare 2 y pueda ponerle las manos encima al fin no voy a pensar en mi modern warfare 2 no pensaré en la enorme sombra que este juego tiene detrás veré este modern warfare 2 como los cambios que tiene la vida no siempre son para mejor pero tampoco tienen que ser para peor simplemente eso son cambios a los que tendremos que acostumbrarnos y dependiendo de cómo lo tomemos será más o menos traumático porque modern warfare 2 es más que un juego modern warfare 2 es como la vida misma es como nosotros mismos y no sólo el original sino que es también no tiene que pensar en los zapatos que debe llenar y no debe pensar en la gran sombra que se posa sobre él sencillamente tiene que ser eso va a ser suficiente y y y ¡Suscríbete al canal!